...lo que se toma, si bien hemos estado en algunos actos, esta es la visita, la primera visita formal que hago acá a la Cámara, así que agradecer la invitación. Bueno, primero es escucharlo, me parece que lo importante es esto, si bien han habido algunas líneas, algún trabajo conjunto, previo a esta visita, igual hace muy poco anunciamos créditos para el sector, que obviamente lo hemos multiplicado, lo anunciamos 100 millones, lo multiplicamos por 3, hemos logrado el tercer tramo de esa misma línea, pero la idea es no anticiparme, es primero saludar a él, a la comisión directiva, y a partir de ahí ver cuáles son los requerimientos del sector y cómo podemos trabajar en conjunto. El comercio gobernador es el segundo gabón de creación de fuentes de trabajo, por eso ahí tiene que haber un gobierno presente permanentemente. Por supuesto que sí, nosotros valoramos mucho lo que los sanjuaninos hemos logrado hacer en estos últimos tiempos, una o dos décadas hacia atrás, que ha sido diversificar la matriz productiva, pensar que la agricultura original servió potenciada por la industria, por la minería, por el turismo, y obviamente todo esto potencia el comercio. Hay distintos eventos que hacen que venga más gente a la provincia de San Juan y que el comercio pueda tener nuevas oportunidades de venta. Así que agradecerle al presidente por la invitación, por la participación en cada una de las iniciativas que hemos tenido desde el gobierno y quedar a la disposición de él para que podamos trabajar en conjunto. Gracias, doctor. Se viene depositando. Hay un pequeño atraso ahora, pero hay que dar margen para que las nuevas autoridades del Ministerio de Economía tomen cada uno de los requerimientos y miran cada una de las situaciones. Y el presupuesto, bueno, nosotros hay muchas cosas que están contenidas dentro del mismo y que a nosotros nos interesa que puedan estar. Y hay otras que van por cuerdas separadas. Digo, todos los planes de vivienda que estamos desarrollando en la provincia de San Juan que tienen un financiamiento mixto, nacional, provincial, no hace falta que estén contenidos. Mientras que hay una partida general que apruebe la construcción de vivienda, cada provincia tiene convenios firmados con el Ministerio, en este caso con el Ministro Ferraresi, y eso es lo que venimos a ejecutar. Así que confianza en eso de que va a salir de la mejor manera. Espero que el Gobierno Nacional pueda tener presupuesto este año, porque eso es muy significativo. Gracias, chicos.